Muchísimas gracias. Bueno, el gran éxito del Canal 9 a las 10 de la noche es Escobar. Está cada vez más electrizante. Este es un adelanto de lo mucho que vas a ver esta noche y lo vas a disfrutar como nosotros. Pónelo, mire, vamos. Este asunto de Escobar me tiene muy preocupado. Hacer posible lo necesario. Darle todo al que nada tiene. ¿Juráis defender y sostener la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo? Sí, sí juro. En este momento no estamos respondiendo a las inquietudes de los señores periodistas. ¿Y será que después de su posesión le puede decir al país de dónde proviene realmente su fortuna? Está muy bonita. Vamos a hablar claro, que así nos vamos a entender mejor. ¿Qué hago yo aquí? ¿Usted qué cree? Yo le pregunto primero. No puede ser que estos bandidos se puedan pasear a lo largo de Colombia como Pedro por su casa sin que nadie pueda hacer nada contra ellos. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Quiero que entre todos hagamos todo lo que podamos para evitar que nuestras juventudes caigan en el flagelo terrible del vicio de la droga. Nosotros no vamos a permitir que esos traficantes permeen la clase política colombiana. Y ahora podemos actuar porque usted es ministro de justicia. Yo creo que esto es una abierta declaración de guerra. Al doctor Galán hay que sacarlo del camino y yo sé cómo hacerlo. El Cobar, el patrón del mal. Hoy, 10 de la noche. Canal 9.